Hola, hola, saludos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes como quedaron los rosales que compre. Como ya les vi, yo expliqué en otros videos, se me secaron otros rosales. Y no los saque, ahí los dejé, miren, a veces sale para el año que viene. Y así quedaron. Planté ese y este otro, miren, que bonito. Y este otro rosal, que belleza de rosales, miren, que bonitos están. Y pues, quiero agradecer por ver mis videos. Y pues, los invito. Pues, los invito a que se suscriban a mi canal. Y pues, gracias por todo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.